... ...conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hoja. Estamos en la Plaza del Parlamento, en el Parrilla Rock. Dos grupos de Soul Coffee y Missing Soul van a tocar hoy. Un festival que no pueden perderse. ¡Vamos a tocar, baby! ¡Como no es verde y lo único que se sabe! Cristian y Eric, de Missing Soul, vais a tocar ahora. ¿Cómo veis al público? Pues de momento creo que falta algo más de gente de venir, porque con los fuegos y tal al final... ¡Un paradillo! A ver si luego les animáis. Sí. En general yo creo que vendrá más gente. Siempre se lía un poquillo más. Además la gente baja de los fuegos, está cenando y de eso todavía. Yo creo que sí que quedará un ratito, pero se animará la cosa, sí. ¿Qué tipo de música hacéis vosotros? Pues hacemos un metal progresivo, rock progresivo. Aquí por La Rioja, la verdad es que aquí en Logroño pocos grupos hay de este estilo. Creo que somos nosotros y algún grupillo más, pero... Sí, en general yo creo que seremos con nosotros y otro grupo más, Kaizen Gardner, los colegas. Yo creo que no es un estilo que haya mucho por aquí y en tal. Me acaban de tirar un tanga, bien bonito, eh. A vosotros lo pones en la cabeza. Chicos, ¿qué tal estáis pasando en el concierto? Bien, buena música aquí. Bien. ¿Qué tipo de música os gusta a vosotros? Transmetal, grunts, así variadillo. Yo la apoyo, lo mismo. Lo mismo. ¿Y esto exactamente qué es? ¿Rock o rock como electrónico? No sé, es una mezcla bastante variada, no sabría decirlo. Oye, ¿y qué os parece que hay un concierto de música tan moderna al lado de un sitio tan antiguo como la Murada del Rebellín? No sé, es muy... Coño, no sé, es que siempre se celebra aquí, así que para nosotros es algo normal. ¿Nunca lo habéis pensado? No, nunca, nunca se nos ha pasado por la mente algo así. Es como una fusión entre lo más antiguo y lo muy moderno. Sí, sí, pero vaya, pega bien, la verdad. ¿Y a ti qué te parece? Sí, igual. Oye, a mí no puedo dejar de mirarte los piercings. ¿Cuántos tienes? Diez. ¿Cuántas? ¿Diez? ¿Te dolían? ¿Te dolían cuando los hiciste? ¿Y por qué te has hecho tantos piercings? Pregunto sin más, no sé. Os pediríamos vuestra colaboración, cantar un poco de... No, no, me encanta, a mí me llama muchísimo la atención. Bueno chicos, pues a disfrutar del concierto. Vale, tío, gracias. A vosotros. ¿Qué tal está viendo el concierto? Bueno, pues la verdad que yo nunca la había visto, nunca había escuchado a ese grupo, pero me ha gustado mucho y nada, nada que decir, que me ha encantado. ¿Te gusta el rock metal? Hombre, no suelo escucharlo habitualmente, pero sí, de vez en cuando está bastante bien. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Porque yo creo que te debe gustar de todo menos el rock. Pues bueno, me gusta un poco el pachangueo así normalmente que escuchas en los bares y es un poco, pues eso. O sea, que está bien, has conocido algo nuevo por lo menos. Sí, la verdad que me lo he pasado muy bien con mis amigos, nada, bebiendo un poquito y así de fiesta, pues muy bien. La verdad que el grupo está bastante bien. Gracias. Conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hoja. Gracias. Gracias. Gracias.